Qué linda imagen. Y dicen, si son de piquete, hacerme un... eso. Y si son no sé qué cosa, hacerme tijero. Qué linda. Viva la cultura en este país. Dios mío. Pero bueno, estoy viendo si consigo un videíto de mi sobrina. Miedo. Que me hace acordar estos momentos. En cualquier momento lo voy a encontrar. Pero mientras tanto te digo que faltan 10 minutos nada más. Nada más. Para que se termine este programa. En cualquier momento ya llega el flaco Pailos. Mira, esto no se acuerda lo que usted. Esa es mi ahijada un día que estaba un poco enojada, mira. ¡No tenés paciencia! ¡No tenés paciencia! ¿Paciencia? ¡No tenés paciencia! ¡Tenés paciencia, José Sasa! Amigo, yo no tengo paciencia. Coqui, tranquilízate. Te perjudicás. Como le decían a Mirta fuera de cámara. ¡Carajo mierda! Se ponía loca, Mirta. Ah, sí, se ponía loca. Le mandamos un besito a Mirta. Le mando un besito a Mariano Val y a mi querida amiga Julieta Val, que fuimos compañera de elenco. Ya les mandé, obviamente, mensajitos. Les di el pésame por la muerte de Santiago Val, una figura del espectáculo. Bueno, así que les mandé un besito. A nadie le gusta que se muera. Su padre, su madre, ni nadie. Así que... Les mandé un saludito a ellos. Le dimos recién también la cantante de Roxette. Oh, sí. Esa época de los chiquisitos, los palitos, las americanas. Ahí se bailaba, manito en los hombros y el chico en la cintura, pero a una distancia. No era pegadito, claro. No era como la bachata de hoy, por ejemplo. No, no, ni la lambada. Era como lejos y ya uno ve, una vez me hizo, me metí un pico ahí, pac, y el tipo me hace así, así, y yo salí corriendo. No, no, me acuerdo, le pegué una cachetada y me fui corriendo. Era vergonzosa. Claro, antes era como que... Era otra cosa. Un pico era... Ay, tú más. Totalmente. Coqui, ¿tenés la frase de cierre? Sí. Me encanta. Mira, en este caso... Ay, no. No le gusta. A ver, sí. Castigan a su hija, adolescente, manejando las redes sociales por dos semanas. O sea, ellos se hicieron cargo de las redes sociales de la niña. Claro, cuando la hija de 15 años rompió las reglas al meter chicos a escondidas en una llamada... Tranquila, la nena. A los 15... La camina ticera a los 15. Sus padres dijeron, o nos das el teléfono durante un mes, o nos das el acceso a tus redes sociales durante dos semanas. Pero los padres que eligieron, que que eligió la chica en realidad, darle a los padres el acceso durante 15 días sin imaginar lo que se venía. Justamente, estamos hablando de una jovencita de 15 años cuyos padres... Madre, sí. Comenzaron a principios de noviembre con la aplicación de Instagram, que anunciaba que había accedido a entregar el manejo de las redes sociales durante dos semanas. Por lo que sus seguidores podían esperar algunas publicaciones un tanto extrañas. La avergonzaron, pobre. Exactamente. Mira el padre con peluca. No. El 11 de noviembre, el padre de Madis había comenzado su brillante camino para avergonzar a su hija adolescente. Al publicar una selfie titulada, me pareció linda, puede que la elimine más tarde. Pero eso fue solo el comienzo. Y la tercera publicación de su padre, el adolescente ya le decía, por favor, devolveme el teléfono. Te juro que nunca más rompo una regla. Y tenemos fotos del padre con peluca. Ahí vemos una. Tenemos un papá con peluca. Tenemos un papá posando con una gorra y un flamenco al lado. Un flamenco no está, todo un flamenco. Y dice, desde posar con una blusa ajustada y usar peluca rubia, hasta bailar con su yerno, parecía que no había nada que el gerente de la construcción de 43 años no hiciera para entretener. Y los amigos de Madis y los seguidores lo estaban disfrutando a lo grande. Pero, mira... ¡Gracias! 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 ... A GRACE! ¡Gracias! ¡Horήquate! Ya le vamos a limpiar, ya le vamos a limpiar. Limpe, por favor, limpio. No hago como en su casa. Bueno, todo en orden. Todo en orden, de ahí vengo de Carlos Paz a Jul. ¿Estás cansada? Sí, estoy cansado. Pero bien, pero contento porque, viste cuando ves, hoy ya vi más armadito. Ya lo ven, tú ven de ademán. Claro, ahí los chicos están hablando y todo. Así que, bien, bien. Muy bien, la verdad es que contento. El circo del Flaco Pailo. El circo del Flaco Pailo, el debut del 26 de diciembre. Diciembre, jueves, 22 horas. Perfecto. Y vamos a estar de miércoles a domingo, toda la temporada, en el coral. De miércoles a domingo. O sea que un lunes podés venir a verme a mí. Claro. Con el poqui, 20 años. Pero yo quiero cantar. Cumplo 20 años. Yo quiero cantar. Pero no vale que vas a venir a cantar. Voy a preparar un par de temas y voy a ir a cantar. Sí, hacemos. Voy a hacer una huevada, pero... Me encantó. Hacemos unos cuartetes y boludeces. Bueno, gente, me despido con una frase y ya llega el Flaco Pailo para que vean que aquí está vivito y coleando. Y nos despedimos con una frase de John Maxwell que dice así. No podrás cambiar nada en tu vida hasta que no cambies algo que hagas todos los días. El secreto del éxito se encuentra en la constancia de tu rutina diaria. Y es así, gente. Hay que cambiar. Cuando quieres resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Algo diario, algo malo que hacemos siempre, cara de culi, yo no sé qué. No, no, vamos. Buena energía. Hay que cambiar algo en tu vida diaria, en tu rutina y vas a darle los resultados al instante. Ley de atracción se llama eso, señoras y señores. Es un placer hacer este programa. 56, 57, 58, 59. Y se despide Ferrenet con Coqui. Gracias a este equipazo Belén, Fochestato y Camila Ticera. Y nos encontramos mañana miércoles tratando de ponerle la mejor onda posible para alegrarle la vida a ustedes. Chau.